El siguiente video fue pagado por los borrachones de la esquina. Hey, como saben, el pueblo de Puerto Rico está pasando por una crisis fiscal, pero con la estabilidad, nuestros estudiantes de instituciones públicas tendrán la oportunidad de recibir más ayudas económicas. Nuestros enfermos gozarán de grandes millones de dólares en beneficios para Medicare. Con la estabilidad no volveremos a comer atroz con gandules, de hecho al asado, ni panadillas de pollo con nada. Comeremos hamburguesas. Nuestros tecatos y drogadictos ya no estarán en cada esquina de las carreteras. Así que, este domingo 11 de junio, sal a votar, porque tú harás la diferencia, esta dirá. Que vaya, que... ¡Suscríbete al canal!